Martina, si vos pones Canal 12 y seguís los sorteos, estás ahí en la timba y te compras un numerito y querés saber si salió o no salió, la vas a encontrar a Martina, está firme como rulo de estatua en todos los sorteos. Bueno, a ver, ¿cómo llegamos a Canal 12? Una amiga me avisó por un casting que tomaban chicas, ahí me mandé, y en el casting estaba una chica que ya me conocía, pero yo no sé si me reconoció y eso, me dijo, vos sos la prima de tal, y ahí bueno, fui pasando la etapa y ahí creo que ahí se desentraron, o mi amiga ya, la conocida ya sabía que yo era trans, y bueno, ahí me dijeron que me llamaban, qué sé yo, y ahí bueno... Pero era la única que sabía que vos eras una chica trans. Claro. Nadie sabía. Ella, es más, ella me preguntó, vos no sos tal, porque no me reconoció bien, y bueno, y ahí sí. Y ahí arrancó el casting, donde vos no dijiste nada, nadie dijo nada, no había nada que decir tampoco. Claro, no había nada. No había nada que decir. Igual lo aclaré por las dudas. ¿Y por qué lo aclaraste, Martina? Y porque hay prejuicios con eso. Mirá si después arranco y me dicen, ah, pero bueno... Pero vos qué. Hay prejuicios con eso. Sí, hay prejuicios con eso. Y hablando de que hay prejuicios con eso, ¿vos no pensás que por ahí se le da más lugar al prejuicio si hay que estar aclarando lo que no es necesario aclarar? No, hay casos, por ejemplo, laboral, quizás no, no hay que aclarar. Y creo que si te discriminan le podés hacer quilombo judicial y todo, pero ponele en una relación más personal, sí, yo creo que sí hay que aclarar. Vamos para atrás, vamos para unos años atrás. Dale. Vos sos de acá, sos nacido en Posadas. Nací en Posadas, me fui a Buenos Aires, y estuve hasta los 10 años, ahí volví, y ahí nada, me quedé acá. ¿Cómo es la familia? Está compuesta por mi vieja, mi hermana, y mi papá que me abandonó. Sí, él tiene otra familia con otra señora. Pero vos seguís teniendo relación con él. No. 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 Ajá. Por ahora siempre hay que decir, ¿por qué uno nunca sabe qué va a pasar adelante? Yo creo que... No se sabe, no se sabe. Yo soy rigurosa. No, bueno, pero ponele una ficha, porque vos sabés que tarde o temprano uno cuando se pelea con sus viejos, después la vida va predisponiendo las cosas como para un encuentro. Igual no peleamos, es como que él no muestra interés. Se diluyó. ¿No es cierto? Se borró. Abortó la misión. Abortó, claro. Abortó la misión. Porque el hombre también aborta. Eso quiero decir, porque ya se toca tanto el tema del aborto. El hombre también aborta. Vos pensás que el hombre... En cierto punto. Que hay una forma de abortar para el hombre que es esa. Cuando el hombre no reconoce o cuando se borra, se va. Y sale ilesto. Bueno, eso. Es muy común eso. Es más común en el hombre. Siempre la mamá es la que cuida al hijo. La mamá es la que tiene que... Pero es la primera vez que escucho la comparación o la idea que no está tan desacertada. Viste, pero vos te das cuenta que siempre todo esto del aborto. Siempre cae en la mujer. En los comentarios vos le decís, la mujer abrió las piernas, la mujer no se cuida. Pero el hombre, el hombre divino, sale ilesto. Sale como un rey. O sea, no se lo juzgan ni se lo critican. ¿Qué pensás de este tema que está tan actual desde febrero hasta acá, del debate de la despenalización del aborto? Entiendo por lo que me vas comentando que vos estás en favor de la despenalización. Pero no hay mucho que analizar. O sea, aparte no es estar a favor del aborto, sino de la despenalización. Nadie quiere un aborto. Es lo más horrible. Es una situación horrible. ¿Has conocido a alguna amiga o alguna mujer que haya pasado por esa situación? No. No. No, no, por suerte no. O si lo ha hecho capaz no me lo contó. Claro. Sí, sí. Por supuesto. No es algo que se anda gritando mucho. Bueno, ¿y papá cuándo salió? ¿Hace mucho? Mi papá... ¿Cuándo se borró? Ponele. Cuando se tomó el palo. Se tomó el palo cuando se tenía tres o cuatro años. Ajá. Bueno. No hace tanto. Y quedaste con... Claro. Claro, no hace tanto. Tienes razón. Quedaste con mamá. Te dije a mi papá. Te quedaste con tu mamá. Me quedé con mi mamá y con tu hermana. Y con tu hermana, sí. Y ahí, nada, me crié con mis primas. Me juntaba mucho con mis primas. Y ahí creo que... Ahí empezó mi transición, digamos. Y... Callada, ocultamente. Claro, me imagino que al principio... Vos me ves así, ¿no? Pero yo, a los dos años, jugaba a la pelota como cualquier nenito. Pero claro que sí. Claro, me construí como varón. O sea, me educaron, me enseñaron a vivir como varón por mi genitalidad. Claro. Pero no por lo que yo sentía, por ejemplo, que era otra cosa. Sí. Y que, en definitiva, es el camino por el que van transitando todas las personas que tienen esta historia de vida, ¿no es cierto? Al principio te tenés que construir con lo que tenés a mano y hay que sobrevivir, ¿no es cierto? Hay que adaptarse. Sí, ahí vas encontrando el camino. Claro. ¿Y cuándo empezó a triunfar la mujer? ¿Cuándo empieza a salir? ¿Cuándo salió? Claro. ¿Cuándo empieza a explotar que no aguanta más y dice, paremos todo acá? Porque esto no es así y así no va a continuar. Está todo mal esto. Claro. Exacto. Y a los 14, 15, es como que me, o sea, me di cuenta sola que, primero yo me definía como homosexu. Cosa que después me di cuenta que no era. Y que estaba mal, lloraba, la pasaba mal, tenía pensamientos suicidas, me deprimía, que se lo... Todo esto muy chiquita. Muy chiquita, claro. No, eso me pasaba a los 11, 12 años. ¿Vos sentías, vamos a detenernos ahí, en los 11, en los 12? Sentía cosas por los varones. Por los varones, claro, porque esa es la edad en la... Y yo decía, era un varón, pero... Es la edad en la que empezamos a interesarnos de otra manera por los demás. Donde empezamos a tener las primeras manifestaciones sexuales, claro, las primeras experiencias. Y a vos, vos mirabas a los hombres y sentías una gran atracción. Pero al mismo tiempo te habías construido como hombre. Como abarancito, sí. Y ahí entraste con el cortocircuito. Claro, en ella. Entonces yo me definía como homo. Como homosexual. Y después... Pero, ¿cómo vivías esa definición como homosexual? No, no, rechazada totalmente. La rechazada. Sí, sí. Ajá. Como extraña. Rara, no, no. Encima en esa época, te imaginas, no hace rato, no, no. No, la homosexualidad era algo tabuto, tal, y malo, malo, malo. La verdad, vamos a decir que no hace mucho de esto. Martina es muy joven, hablando en serio, es muy joven. No se dice la edad de una dama, claro. Es muy joven. Pero, también vamos a convenir que hubo muchos cambios en los últimos años muy rápidos, ¿no? Uno atrás del otro, que todavía uno está intentando acomodarse y adaptarse. Se está conociendo todo. Todavía. Exactamente. Las contracciones de género, la transexualidad a transgéneros, intersexuales, queers. Claro. Y demás. Todas las tribus. Claro, esta variedad de géneros que en definitiva siempre estuvieron, pero siempre estuvieron ocultas, invisibilizadas. Muy ocultas. Marginadas. Claro, hasta a veces perseguidas. Ah, sí. Persecución. Bueno, vos ibas a la escuela, hiciste tu primaria, y te empieza el despertar en la secundaria. En la secundaria, sí. Un momento complicado. No, ¿sabes qué no? ¿No? Sé que cuando empecé a maquillarme y todo eso, me sentía liberada. Me sentía yo, y sentía que me comía el mundo, sentía que yo estaba haciendo las cosas bien y los demás no. Que yo estaba expresando quién era, y que los demás quizás no. Y esos demás, ¿cómo se portaban? Eh, no, bien. Te juro que bien. Mira. Pero porque, y eso que sí, en esa época, ser de chicos gay o muy afeminados que la pasaban mal por el bullying y todo eso. Pero no, yo era, yo siempre fui una persona muy sociable, muy, muy de darme. Y si vos tenés un problema, yo voy y te lo pregunto así. ¿Qué te pasa vos conmigo? Claro. No, en esa época me acuerdo que fumaba. Entonces, ponéle que es una puta, ¿viste? Y ahí yo, tenés fuego. Y te prendían el pucho, ¿entendés? Y ahí te das cuenta de lo pelotudo que, y quedaba como un boludo porque te barbeó, pero te estás prendiendo el fuego. O sea, te estás prendiendo el cigarrillo y de vuelta. Y vos les mirabas así como, a ver, decime ahora algo. Y no, quedan ahí. Claro, no esperaban por ahí esa actitud. Bueno, esto tiene mucho que perder. Claro, siempre fui muy frontal y de solucionar las cosas porque si no te agarran de vos. Te llevan puesto. Sí. Claro. Bien. Tercer año sería esto, de secundaria. No, sería ya en noveno, por ahí. Sería segundo. Sería segundo, claro. Bueno, y entonces empezaste a maquillarte, ya a vestirte como mujer. Sí, a maquillar. Elegio y me formaba con las chicas a veces. Y para dentro de casa, porque la fuera en definitiva si uno tiene personalidad y se la banca, más o menos la pelea y va aprendiendo. Porque viste que de las, todas las peleas llevan victorias y derrotas. Y uno aprende mucho de las derrotas. Entonces dice, la próxima vez no me van a hacer esto y te vas armando. Ahora, cuando llegabas a casa y cerrabas la puerta, mamá y tu hermana, ¿cómo? A mi hermana no, a mi hermana. A mi vieja no le gustaba mucho. Discutía con ella, pero bueno. Hacía la mía siempre. Totalmente igual. Me maquillaba, me pintaba el pelo y me vestía como quería. O sea, no. Y después con el tiempo, bueno, fue aceptando en el que otro. Claro. No, y ahora sí, mamá, ahora soy la nena de la casa. Porque es un poco también... Es como que va cayendo la sociedad y va cayendo eso también. La gente siempre espera que los medios le digan lo que está correcto o lo tienen que leer en un libro. Pero la gente tiene que pensar por sí misma y darse cuenta de las cosas, creo. Como yo, que no tenía idea de nada, pero me daba cuenta que no estaba mal. Es muy difícil en estos temas hacerle comprender a los demás que uno, a nadie perjudica con su vida. Eso es lo que yo desde chica decía. A la gente le tiene miedo a una tela, a una pintura. O sea, te das cuenta de lo absurdo que es. Y el machito se siente amenazado y siente su utilidad tocada ante eso. Pero es frágil la masculinidad. Bueno, ¿por qué pensás que la masculinidad es tan frágil que un lápiz labial... Más frágil que la mujer, ¿eh? Sí, sí, sin duda. ¿Por qué un lápiz labial o un pedazo de tela transformado en un vestido y puesto en el supuesto cuerpo incorrecto hace temblar a la masculinidad? Porque le puede atraer. Y porque siente amenazada su sexualidad, quizás. Eso también se confunde mucho que cuando te atrae una transexual sos homosexual. Y no es así, porque un homosexual jamás me imitaría a mí. Yo me iba a un boliche gay y no levanto nada. No, no te levantas ni a la mañana. No, no te levantas ni a la mañana. Desde eso irá parando. En cambio voy a un boliche hetero y sí. Eso es lo que confunde mucha gente, que te gusta una trans y sos puto, ¿no? Errado porque sí. Lo que vos ves es una chica, ¿no? Entonces es como que estamos construyendo nuestras... Vamos construyendo nuestro mundo, nuestras relaciones, nuestras posiciones con escudos, con mandatos que nos hacen sentir más seguros. Y cuando vemos a alguien que desafía eso... Lo correcto, lo moral, sí, sí, totalmente. Y alguien que se corre de eso, o sea, descastigado, o sí, le temen, le tienen miedo, no conocen, no entienden, lo deconstruye. Claro, lo deconstruye, exactamente. ¿Cómo fue tu primera relación oficial, tu primer noviazgo? ¿Hubo un primer noviazgo? Sí, y lo fue hace tanto, fue hace... bueno, sí. Fue hace cuatro años con un chico de mi barrio. ¿Sigue estando en el barrio? Mucho más chico que yo. No, sí, sí, sigue por ahí. Sigue por ahí. No lo nombramos mucho. Está bien, ¿el nombre de pila se puede decir? No, no, no. Nada, no, porque todo el mundo se va a dar cuenta. ¿Y cuál sería el inconveniente? Bueno, ¿para él sería el inconveniente? ¿O para vos? Para todos, creo. Para todos. Vamos a dejar esa historia oculta. Bueno, vamos sin nombres. Está como turbio la canción. No, sí. No creo que él tenga problemas, pero... ¿Quedaron cenizas ahí? Como que siempre cuento lo mismo. No, no, no. Está todo terminado, apagado, tapado. Adiós, baby. No, pues... Bueno, fueron tres años. Y era mucho más chico que yo. Pasamos por varias etapas. Al principio él tenía vergüenza de exhibirse conmigo. Los papás no le gustaba mucho la idea. Después con el tiempo aceptaron. Con el tiempo él se dio cuenta que me amaba cuando... Después de que me hizo mil y una. ¿Qué es hacerte mil y unas? Ay, no quiero entrar en... Era infiel. Era infiel entre otras cosas. Y... Era un poco agresivo. Hay muchas chicas trans y no trans. Hay muchas personas. Que atraviesan relaciones sentimentales donde la violencia es la moneda corriente. O por ahí es la... Es el hilo que va ilvanando el hecho de estar juntos. Bueno, por lo visto te ha pasado. ¿Qué le decís hoy a alguien que esté pasando por una situación así? ¿Cómo se puede de a poquito empezar a salir? Me gusta que se vaya, que termine con esa situación enfermiza. Y eso, si es una situación grave, extrema, que lo denuncie. ¿Por qué es tan difícil, Martina, hacerlo? ¿Por qué hay tantas mujeres y tantas chicas? Lo mío no fue igual extremo, pero... No, no, no. No hay que justificar. Claro. Violencia es violencia. Violencia es violencia. Pero sí, hay oigo casos más extremos, digamos. Y yo creo que sí. No hay que permitir ningún jaloneo de brazo. Nada. Al primer indicio creo que lo mejor es alejarse, alejarse, alejarse. Porque una cosa va llevando a la otra. Lleva a la otra. Lleva a la otra. La violencia lleva más violencia. Y después esa discusión es más fuerte. Y después el cajarrón es más fuerte. Y te terminan cagando a palo o te terminan matando. O te terminan matando, como lo vemos, lamentablemente, hay que decirlo todos los días. Porque casi todos los días hay una noticia espantosa de esta. En el año 2011 viajaste a Buenos Aires a participar en Showmatch. Ay. ¿No es cierto? Está avanzada. Bueno, trabajamos de esto. Gracias porque terminó el video este que me hicieron el lunes. Y explotó. Explotó la vida de Martina. Puta, encima agarraron la frase, la última frase esa que hablé de los chicos. Ajá. Bueno, lo que pasa es que cada entrevista... Claro, fue lo que más... Eso por ahí puede ser lo que más impacta. Cada entrevista y cada entrevistador tiene su estilo, su punto de vista. A veces se enfocan en determinados aspectos. A mí, yo cuando vi toda la entrevista, me encantó. ¿Te gustó? Me encantó porque además te desempeñas con mucha soltura y hay una cosa... Trata, trata, igual está un poquito nerviosa. Seguro que sí. Hay una cosa que las personas cuando lo tienen, tienen una gran ventaja, que es un sentido del humor interesante e importante. Te vas a vivir por todo. Sí, la capacidad de reírse de las situaciones y de reírse también de uno mismo. Es gracioso, es gracioso. Para mí es todo muy gracioso. El botadeño es gracioso. Es gracioso, sí. Es gracioso. Vos fíjate, hoy nomás me escribió un chico, ay, sos una genia, que la entrevista estuvo genial. Ay, bueno, gracias, no sé qué. Pero yo soy heterosexual. ¿Quién te preguntó? Esa es una aclaración, mi amor. Encima me mostraba las charlas con la chica que tenía y yo digo, ¿por qué ese énfasis? ¿Por qué esas ganas tan fuertes? Ese escudo, claro. ¿Por qué abrís el paraguas, mi amor? Claro. Pero aparte no... Él fue ola, ¿qué tal? Y tiró esa, ¿viste? ¿Qué te pasa cuando de repente...? Aparte me tiró la gente en Tinder y heterosexual y heterosexual. Bueno. Tanta insistencia, acá hay un tema. Acá hay un tema. Acá evidentemente. Pero sí, le juré al chico. ¿Qué te pasa cuando alguien irrumpe así en tu vida a través de una red social y te empieza a contar cosas y a mostrar cosas que ni vos pediste ni te interesaban? Pero evidentemente te das cuenta que algo causaste. No, yo soy compresiva. Veo que hay una excesiva del otro lado. Veo que algo le pasa a la persona. Así que no, no. Le me puede pasar a mí también. O sea, a cualquier persona. Pero... ¿Vos sabés que...? Hay personas... Hay personas... La represión sexual del postadeño es... Es absurda, es ridícula. Es como que decís... Hay chicos que me agregan. Me eliminan. Me bloquean. Me vuelven agregados. Van y bien. Quiero, no quiero. No sé. Es difícil. Ellos son las mujeres, ¿entendés? Ellos se ponen en papel de Magdalena y yo... No sos vos, soy yo, te lo deben decir a cada rato. No sos vos, no son tus genitales. Claro, hay mucho de eso. Cuando yo miraba la entrevista el otro día, me surgió el interés porque vi ahí... Había, además de una mujer y de una construcción de mujer, había un personaje muy rico. Entonces, bueno, claro, sí, obviamente uno busca datos. Y encuentro esto, este paso por Showmatch. 30 segundos de fama haciendo una coreografía de Britney. Ay, no me fuera así. Bueno, no lo borro el video, lo dejo ahí. No, no me lo niego a mi pasado. A mí me gusta mi transición y me encanta ver los cambios que fui haciendo, digamos, y que creo que voy a seguir haciendo. Sí, estuve ahí. Fue una experiencia re linda. Y... Te gusta bailar. Quiero más de esto. ¿Te gusta el arte? Sí, me encanta, me encanta entretener, me encanta divertir a la gente, me encanta bailar. Me encanta todo lo que es visual y el entretenimiento, me gusta mucho. Y Martina, ¿dónde te ves hacia adelante? ¿Qué querés ser, qué querés hacer, además de esto que estás haciendo hoy? Fuiste a un casting, quedaste como una de las chicas de la tómbola. Perfecto, bárbaro. Y eso debe ser un peldaño. Seguramente querés hacer otras cosas. ¿Hala un puntapiá? Claro que sí. A llegar a la televisión nacional. Me encantaría. ¿A quién le mirás de la televisión nacional? ¿De acá? ¿De la televisión argentina? ¿De la televisión argentina? ¿Quién puede ser? Me gusta Jay Mamón, me encanta Jay Mamón. Me gusta Capusoto. Y después... ¿Toda la gente que hace humor te gusta? Me encanta la gente. Lizzy me gusta mucho también. Es muy graciosa. Es muy una capa. Es muy graciosa. Y también tiene una enorme capacidad de reírse de sí misma. Totalmente. ¿Es cierto? Absolutamente de sí misma. No la vas a opacar nunca. No la vas a sentir mal. Jamás. Nunca. Por más que le digas. Eso me encanta. Florencia de la B. Florencia me gustaba antes, ahora es como que está más señora. Toma otro perfil y está correcto porque no siempre tenés que estar riéndote de tu género, de tu sexualidad para vender. Parece que no es así. Lizzy tiene ese perfil, le va re bien. Y Florencia tiene el otro que por ahí es más tranqui ahora. Y no. Quizás no garpa mucho. Pero sí, me gusta Flor. Me gusta cuando se pone seria, habla bien también. Como le pegó a la nata, ahora se pongo. Me encantó. Me encantó como le habla. Antes de hacer este casting, ¿habías buscado trabajo? ¿Trabajabas? Tengo un salón en mi casa. Y ahí atiendo, soy estilista. Ay, tranqui, tranqui. Y con eso, sí, sí, estudié en Marichu dos años. Y bueno, ahí, currando. No, trabajando, currando, no. O sí, también, y cuál es el inconveniente. Es una forma de estir. Sí, por supuesto. Pero pasaste por entrevistas laborales, por búsquedas laborales. Sí, de peluquera busqué. Busqué, busqué, y me acuerdo que me miraban raro, en algunas. En algunas me decían... Encima yo ya estaba en plena transición, ¿viste? Y vos decías, ¿qué es esto? ¿No eras...? No era tan femenina. Y estaba en el medio y como que decía, un varón, una nena. Era un varoncito muy maquillado. Pero tenía carita, por ahí en él. Pero no, no me... Y a totalmente mujeres como... Era como partes de... Arriba, arritas ajustadas, y abajo, pantalones sueltos. Era como algo andrógino. Y chocaba. Chocaba, pero daba interés. También era como un look interesante. Claro. Y, bueno, en algunos lugares me dijeron que no, pero una señora me acuerdo que me ha dicho que sí. Y en otro lugar también me dijo, vení, te probamos. O sea, no... Yo creo que las chicas deben probar. Eso también quiero decir. Porque está la ley de identidad de género, está la inclusión. Pero la inclusión no se está... Yo no la veo. Yo sigo sin ver chicas trabajando. Sin estar en el sistema. Yo en el centro no me cruzo con ninguna. Nunca me atendió en un súper alguna. Te doy un ejemplo. O sea, no me la cruza ninguna. Y yo creo que están... El 80, 90% está ahí en la calle. No sé. Y sé de algunas que sí están estudiando. Pero yo creo que las chicas tienen que empoderarse y salir por lo que les corresponde a ellas, que es el derecho al trabajo, que yo creo que es un derecho. Y, bueno, eso, que se empoderen, que se animen y que dejen el miedo y que se olviden del perjuicio de la gente. Le chupa un voto. Claro, clarito. Porque sí te van a cerrar puertas, pero otros te las van a abrir. La legislación es bueno que exista, porque ayuda a avanzar. Yo siempre digo, bueno, sancionan las leyes, levantan las manos, aprueban. Vaya a saber los motivos por los cuales a veces los diputados levantan la mano y aprueban algo. Por ahí no tienen mucha idea, pero medio como que la gente, o es un tema, ¿no es cierto? De moda. ¿Cuántos que habrán votado en favor de la despenalización del aborto, o en contra, habrán votado contra su propia opinión, pero levantaron la mano en uno o en otro sentido por el condicionamiento de otros, por el que dirán, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos avanzando, a veces más lento de lo que esperamos, se van creando leyes que favorecen teóricamente la inclusión, pero después cuando tenés que ir a una entrevista de laburo, ahí no están los diputados, no hay nadie con el texto de la ley, no hay un juez, estás sola con la realidad. Y esa realidad es dura, es complicada. O sea, vos tenés una cuota de personalidad interesante, ¿cómo hacen los demás? Claro, vos sos brava, y la que no es tan brava se va a comer unos cuantos golpes. Le va a devorar el mundo, te va a devorar el sistema, pero es con toda la gente, con los heterosexuales, con todo, es con todo, es así. Pero bueno, a una mujer trans le cuesta el triple, le cuesta el doble, el triple que a una persona sin género, un hombre como vos, que encaja en el molde, digamos. Para todo es difícil, pero sí. Yo creo que para una trans es el triple, tenés que armarte estrategias y ser segura y... Yo creo que la seguridad arroba mucho, muchísimo. La autoestima y creer que te lo mereces. Ir por eso. Estos años de... Y luchar, eso también, nunca bajarlo. Te caes, te levantas, te caes, te levantas. Eso es muy importante. Muy importante. Pues yo me he caído, no soy siempre la partida feliz. Claro. Yo me puedo mostrar así, pero tengo mis momentos, obvio. Tengo mis momentos. ¿Qué cosas te aflojan o te ponen triste? No quiero tocar ese tema de vuelta. Pero tiene que haber... A ver, uno sonríe y festeja un montón de cosas. ¿Y hay otras cosas? No, hay momentos por ahí incómodos o... Ojo, que no estoy hablando ahora ni de elección sexual. No, no. ¿Qué cosas son las que a Martina la bajonean, la golpean, la debilitan? Ay, a ver, por ejemplo. Independientemente de las cuestiones del género. Se va a hacer superficial esto de vuelta y ya me dijeron que es muy superficial. Pero... ¿Qué sé yo? Ver, bueno, voy a tocar la vuelta. Ver cómo... No tenemos ningún tema prohibido. ¿Está? ¿Cómo a mí? Claro, pero yo por ahí me lo quiero prohibir porque ya me dijeron que es medio banal, superficial, frígolo. A ver, a ver si es tan superficial. A ver. Ver cómo a mis amigas todo el tiempo le buscan chicos, le ofrecen rosas, le ofrecen cenas. Tienen un trato re lindo. Que yo no lo vivo, no lo vivo, no lo vivo y no lo vivo y no me pasa en Posadas. Ahora yo viajo a Buenos Aires, a Rosario y es... Juro que es otra cosa y yo digo... Ahí vos te das cuenta los giles que son acá y lo... Y cómo pierden ellos también la oportunidad de conocer una chica que le encanta porque me lo dicen, porque lo sé y porque... Mi amor. Y nada, eso por ahí me afecta. Eso me afecta. ¿Te pensaste en otro lugar que no sea en Posadas? En Buenos Aires, digamos. ¿Sí? ¿Y por qué te quedás? ¿Acá? Sí, ¿por qué estás? Y por esto del Ipli, que ahora es un buen laburo por ahora. Yo creo que se me termina esto y sí, me tomo el palo creo. Sí, me gustaría irme y estudiar allá. ¿Qué tenés ganas de estudiar? Quiero estudiar cine, dirección de cine. Dirección de cine. Mirá. ¿Cómo te quedaste? Mirá el día que... La traba cineasta. ¿Cómo te quedó el ojo? Tapa de diario. Ahí sí me hicieron el ojo. Clic y clic para leer la noticia. ¿Cómo te quedó el ojo, mi amor? ¿Vos que te reías? para vos que te burlas. Che, ¿y qué dice tu vieja del hecho de que te vayas? ¿Mi vieja? No, ya estoy grande, o sea, bueno, no tan grande. No tan grande. Se pone re mala. quería arreglar. No, 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 me dice que... No, mi vieja me apoya en todo. Es una capa. Es miedosa, sí, pero bueno. Como toda madre, claro, todas las madres son así. Me termine el agua. Hay producción, por favor, puede ser un poco más de agua para Martina, que se, claro, se tomó todo. Che, Martina, hay hay un amor que esté ahí con, que sea difícil de concretar o imposible o lo que fuera, pero hay una, ¿has encontrado una persona en la vida que siempre volvés a esa persona o esa persona siempre vuelve a vos? No, ¿sabes que no? ¿No? Yo soy una persona impaciente. Bueno, reaccionaste en el momento. Chao. Adiós. Bye, bye. Y capaz me quedo pensando que una o dos semanas. Chao. Next. No, por ahí sí hay uno, pero, pero no hace que la fue, o sea, no vuelve él ni vuelve. Fue importante. Sí. ¿Y qué caracteriza, qué, qué, qué es lo hizo importante? Me trató, me dio ese trato de princesa, que me encanta. Contención, dedicación, atención, fuiste el foco de esa persona. Porque hay una fantasía sobre la trans que es, se cree que la transexual es sexo, es prostituciones, que son fogosas en la cama, que son unas bestias, y no es así, soy la más típida, soy la más pelotuda. Es otra persona, es una persona, es una persona como tantas otras personas. Pero hay ese mito, viste, que hay como, uh, esta me va a hacer pelota en la cama, esta me va a dar vuelta, y no siempre es así. Y bueno, eso, este chico me vio, no me vio como, como una actriz porno. Claro. Me vio como Martina y me trató como Martina y bueno, eso. Como una persona con la cual, además de convivir en una cama, uno vive la vida y vive mil otras situaciones en mil otros lugares. Claro, 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 claro. Sí, yo creo que hay que romper con ese estereotipo tan cliché, tan retro. ¿Tenés una banda de amigas y amigos? Tengo más amigas. Más amigas. Sí, bueno, siempre tuve muchas amigas, siempre fui a darme muchas amigas, pero, y después tengo amigos gay. Y con los gays me cago de risa, porque viste que el humor de los gays, de las frases, sin duda alguna. No tenemos el tabú con el sexo, no tenemos, porque para mí el sexo no es algo malo. Es malo cuando vos lo pones en ese lugar sucio y pervertido. Y cuando no es consentido, pero el sexo es placer, no es malo. Y bueno, yo no tengo problema en decir guarangazo, no tengo problema en decir lo que sea. Te expresas con mucha naturalidad y libertad. Porque el gay es construido como hombre y el hombre no tiene problema en la hora del sexo. Y yo fui construida como varón, primero. Tengo la visión de los dos lados, eso es lo que yo siempre me doy cuenta. Tengo la visión de cómo me construyeron como varón, que me enseñaron a no tenerle miedo al sexo. Y la mujer sí se le enseña que tiene que esconder esa parte, que tiene que reprimirla. Y bueno, y vos lo analicés y decís, qué estupidez. Qué estupidez, un sistema de dominación, ¿no es cierto? El patriarcado. Exactamente. El bendito patriarcado. El bendito patriarcado. ¿Por qué quieres estudiar dirección de cine? ¿Te gusta mucho el cine? Soy muy ocurrente, muy creativa. Ajá. Tengo la cabeza a mil siempre. Y he escrito guiones, he escrito historias. Así que yo creo que voy a hacer buenas películas. Y cuando escribís, tenés así una temática donde siempre te... Ficción. Ficción. Ciencia ficción. Ciencia ficción. Ah, mira. Y te gusta... Sí, al estilo X-Men. ¿Y ese es el cine que te gusta o hay otros géneros también? No, no. Me gusta ese y me gusta mucho Tarantino. Que es bravo Tarantino. Ese es violento. Es jodido, ¿no? Sí, si no hay sangre... Pero lo hace de una forma tan estética, tan visualmente... Ese es muy artístico, sí. Kill Bill, por ejemplo, hay escenas que voy a decir. Pero corre la salsa de tomate a lo loco. A lo loco. Claro. Pero la sangre en el cine se me hace tan estética, ponerle un vestido blanco cuando le salpica la sangre, queda tan hermosa, o una rosa cuando le cae sangre, una rosa blanca. Parece que sí, la sangre es muy atractiva. Y de acá de... En el cine. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Claro. Sale con un cuchillo y ahora me traje. Sí, chicos, por favor, los que tengan ese deseo se quedan en casa, ¿sí? Guarden ese cuchillo. Y de acá del cine nacional... Ahora sí me quedé sin preocuparse. ¿Del cine nacional? ¿Quién te gusta? Del cine nacional... No necesariamente tiene que gustarte el cine nacional. Pregunto si hay alguien que te gusta. No, no sé de muchos directores de acá. Te puedo decir de Gaspar Noé, me encanta también. Irreversible. ¿Cómo era el que se llamaba la otra? Ay, no me acuerdo, pero... ¿Cómo era el otro? Bueno, pero Gaspar Noé tiene... Tiene ese estilo bien morboso y sucio y retorcido. No sé si viste Irreversible. No. Tiene suena muy fuerte y te la recopio. Ah, perdón, Irreversible con Mónica Bellucci. Sí. Sí, la vi. La escena de la violación. La vi. Es una película que no volvería a ver hoy. La vi... Te perturba. Ah, te deja. Sí. La vi cuando... Hace unos años, hace unos 10, 12 años. Hoy no sé si soportaría la escena de violencia en tiempo real que contiene esa película. Pero es muy... La parte donde matan al hombre también es muy fuerte. También es muy fuerte. Y muy real. Muy bien. Está contada... Los tiempos están invertidos. Sí, sí, por eso se llama Irreversible. Claro. La escena de la violación es muy fuerte. Está filmada en tiempo real, lo que duró esa supuesta violación. La chica trans. Claro. Claro. Totalmente. Después lo que pasa es que con el correr del tiempo uno va cumpliendo años y se va poniendo más sensible. ¿Ah, sí? Claro. Ay, yo me pongo que hay más. Porque sos un adolescente. Claro. Pero ya te va a pasar, ya te va a pasar, y hay ciertas cosas que uno en algún momento pudo plantarse y mirarlas y hoy prefiere evitarlas. O por lo menos es lo que me pasó a mí. Pero es una excelente... Es una excelente película. Es muy, muy, muy fuerte. Vos hiciste un camino audaz en una ciudad del interior argentino, que es una ciudad chica, que como toda ciudad chica del interior argentino, yo vengo de otra ciudad que tiene más o menos el mismo tamaño que esta, que es Bahía Blanca, en otra región del país, otra cultura, pero hay algo común en todas las ciudades del interior, y es que son un poco más conservadoras... En el sur. En el sur, en el norte, en el centro, las ciudades medianas o chicas del interior, esta es una ciudad mediana, son un poco más conservadoras que las grandes urbes o que otros países o ciudades del mundo que puede ser que vayan a otra velocidad. La transición que vos hiciste es una transición muy audaz. Tenés una personalidad que te sostuvo y que te permitió hacerla. Dejale un mensaje a todos aquellos que hoy están con una lucha interior, interior, interna, y se están debatiendo y están discutiendo consigo mismo qué hago, vivo o sigo modelado. Lo que les puedo aconsejar es que escuchen a su corazón, sigan el camino de la... Yo no me puedo poner en serio, te juro. Primero con vos que son... No, sí, le puedo decir que... Que escuchen su hablando. Que se planten, que se sienten... Que se compre un estetoscopio para escuchar su corazón. Claro. Ah, re pelotuda. Era re hueca, se compre... Ay, pero no me dice nada. No me dice nada qué es lo que tengo que hacer. No, Martina me pensiste. No, este... Sí, que sí. Siempre gana igual eso. Yo creo que no hay que perder tiempo, por ejemplo, a estas personas trans, que se hacen trans a los 40, 50. No está mal, pero yo creo que es un tiempo perdido o que resignaste por la sociedad o por tus padres, por quien sea. O sea, tu vida es tuya. Cada uno la utilizó como quiso. Los heterosexuales la usan como quieren. Vos podés usarla como a vos se te canta. Tenés ese derecho. No podés regalarle tu vida a nadie. Hacer lo que vos sientas sin pensar en el otro. Sin pensar en lo que el otro dice. Hay que ser un egoísta en el sentido. Muy egoísta. El egoísmo te da felicidad. Dentro de todo. En algunas cosas. Se entiende el egoísmo del que estamos hablando. De ponerse uno como centro. De quitarle el pan aliento. Claro. No, no. Exactamente. Exactamente. Pero sí sentirse bien porque es la única manera en la que podés... Claro, le robás el gorrito. La gorrito con las monedas. Venga. Pero sí sentirse bien para poder hacer sentir bien a otros. Eso es fundamental. De ese egoísmo es el que estás hablando. ¿La pasaste bien? Muy bien. Muy bien. Quiero decir... ¿Puedo dejar un mensaje? Dale. Para el IPS que se haga cargo. Eso. De que en Posada no se está cumpliendo la ley de identidad de género que se aprobó hace 6, 7 años. La provincia se adhirió hace un año. El año pasado casi. Casi un año. Y la provincia me sigue generando las operaciones. O sea, no me da una respuesta ni positiva ni negativa. Todo por palabra y me hacen hablar con esto, con esto. Me evaden, digamos. Se hacen de los boludos. Bueno, nada, que respondan el IPS y nada, que Posada empiece a... Bueno, seguramente van a responder. Hay... También, así como sos comprensiva con algunas situaciones o con otras personas y muy comprensiva porque... No sé 3 años. No, lo sé, lo sé, lo sé. Las instituciones son todavía más lentas que las personas. Entonces, seguramente van a encontrar la manera de encuadrar este caso y poder volcar la ayuda que necesites como lo han hecho con tantas otras personas en una realidad que por ahí les cuesta un poco traducirla, ¿no es cierto? Hay algo de gente conservadora que... Pero me parece que sos perseverante, sos insistente, no vas a detenerte, claro que sí. Y me parece que también la institución va a encontrar los carriles como para poder ayudarte. Ojalá que sí. Por lo menos es lo que percibo o lo que siento que puede llegar a ocurrir.